Erase una vez un programa que tenía muchas preguntas por hacer y por eso cada semana salía con su micro a preguntar. Un día le dijo a sus entrevistados, cuénteme un cuento por favor y sus entrevistados respondieron entre interrogantes. El principito, porque aprendí a decir Saint-Exupéry muy bien, seguramente. No, el principito seguramente porque lo leí en francés y no es solamente la historia, sino es el ritmo y la poesía, digamos, de la obra, así del principito. La bella durmiente. No sé, porque yo siempre desde pequeñita, pues no sé, eso que juegas a las princesas y todo, y que viene tu príncipe, es como algo ideal, ¿no? Pues en principio son todos los de Fernando Lalana, que para eso es mi cuñado y que me gusta ser muy gracioso. Por ejemplo, además en algunos habla de mí y todo, pone como personaje. Alguno en el que el final cambia de repente y rompe los esquemas. El de Alicia en el país de las maravillas. Pues no sé, por la fantasía, más que todo, por el hecho de vivir el sueño, el sueño que realmente le gusta a uno, ¿no? Pues mi sueño es ser actriz y es lo que quiero llegar a ser. Me gusta mucho el cuento de Balcanieves, porque no sé lo que yo hubiera hecho con una suegra así. Entonces, como nunca he querido mucho a las suegras, intento ser lo menos suegra que pueda.